No me conformo, con que la cama y te vaya con el viento A caso crees que no tengo sentimiento Eres un mal de cual no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Entonces creo que me olvides de todo Si me abrazas o me besas Siento que yo me paso el calor Eres tú que me da mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, baby